bienvenidos a nuestro canal gracias a todos nuestros suscriptores y aquellos hermanos y amigos que siguen nuestros comentarios quiero dejar o quiero hacer un un amigable consejo o sugerencia a los cantantes cristianos famosos del género urbano ahora que daddy yankee ha anunciado que es cristiano yo estoy seguro que muchos de ellos han pensado en algún dueto por lo menos alguno de ellos era imagínense ustedes que cantante no quisiera un dueto así con daddy yankee si yo fuera cantante urbano del mundo cristiano probablemente también desearía hacer un dueto con él pero precisamente de eso quiero hablar y es que aquí va mi consejo amigable o sugerencia para todos ellos no es tiempo no es el momento de hacer música cristiana con daddy yankee aunque él mismo quiera no se puede cometer el mismo error que algunos cantantes cristianos famosos cometieron con al mighty ustedes recordarán que tan pronto vimos al mighty que anunció que era cristiano vimos a muchos de ellos muchos cantantes cristianos que ya de una vez prácticamente poco tiempo después ya tenían hasta un dueto una colaboración con al mighty y luego lo vimos a él en un concierto con funky también con al exurdo y hasta con redimido pero qué pasó poco tiempo después con esa supuesta conversión de al mighty vimos como este muchacho estaba con una conducta totalmente inaceptable haciendo haciendo y diciendo cosas que hasta avergonzaba a una persona no cristiano algunos de estos cantantes cristianos famosos de ese género urbano no le dieron suficiente tiempo y esto es bien importante al no darle suficiente tiempo al mighty pues las cosas no marcharon como se esperaban el único que yo vi con una actitud verdaderamente sabia con al mighty fue héctor delgado entonces no debería pasar lo mismo con daddy yankee daddy yankee pudo haber sido el dios de la música urbana en el mundo puede que sea uno de los cantantes urbanos más destacados y exitosos del mundo pero escuchen me envíen y esto lo digo amigablemente una vez daddy yankee decidió pertenecer al reino de dios y ser parte de la iglesia de cristo si ha decidido ser un creyente le toca pasar por el proceso como todo creyente en este mundo no es diferente con el proceso y que implica un proceso el proceso es ser discipulado en el evangelio de cristo y precisamente parte de ese proceso lo hará que el de frutos de que el de frutos de que el de frutos de que el eche un poco más de cimientos y eso está claro en la biblia el mismo cristo también nos habla de la importancia de la importancia de los frutos como como eso identifica a quien es y quien no es santiago nos dice que nuestra fe debe ir acompañada de esas obras que hablan de una verdadera fe el mismo pablo habla de comportarse de una manera digna del evangelio de cristo es decir que es muy importante que es muy importante que un creyente es muy importante que un creyente no solo diga que es creyente sino que su vida empiece a dar frutos de que verdaderamente lo es así que vamos a llevar suave a daddy yankee no es tiempo de estar invitándolo a predicar a dar conferencias cristianas a estar en eventos cristianos a ser apóstol que por favor del pastoral a la iglesia no es tiempo de que no es tiempo de nada de eso que por más influencia que él tenga por más famoso que él sea el evangelio de cristo no se sustenta ni avanza en la influencia o en el peso de una figura pública como daddy yankee daddy yankee como todo cristiano tiene que ser disipulado tiene que tomar un tiempo antes de querer convertirlo en un ahora como un héroe o una referencia del cristianismo porque todavía no lo es que bueno que anunció vela su conversión pero todo a su tiempo y es una amigable sugerencia tanto a los cantantes cristianos famosos como algunos que ahora de seguro los van a querer invitar a eventos a conferencias a predicas etcétera que dios le dé la sabiduría a daddy yankee para que pueda caer en una iglesia y ser pastoreado bíblicamente eso es lo que quería compartir con todos ustedes gracias por conectarse gracias por seguirnos es bien importante que si te gustó te gustan nuestros videos le des un like para que youtube nos recomiende y les invito a suscribirse a este canal que dios le bendiga en abundancia gracias a toda esa gente maravillosa que se conectan con nosotros que dios te bendiga rica y abundantemente y